qué tal amigos cómo están su amigo Luis Enrique Mota Valderas transmitiendo en esta columna de análisis para canal antítesis y para nuestro canal hermano alfa tv noticias vaya golpe que acertó el gobierno de los estados unidos de norteamérica la detención hace un par de horas de uno de los personajes más famosos y de mayor importancia en todo lo que es el narcotráfico y la delincuencia organizada a nivel mundial si hablamos de Ismael el mayo zambada este legendario narcotraficante que vaya cuánto tiempo y cuántas décadas les ha costado a los gobiernos la el tratar de detenerle y se le detuvo precisamente con el heredero del hijo de el Chapo Guzmán Joaquín Guzmán López esta detención se dio en el terreno norteamericano en el país norteamericano se ha hablado en México de que fue una entrega una entrega negociada o una entrega voluntaria por parte de estos personajes obviamente el gobierno mexicano y somos testigos de que por varios días y todavía el día de hoy Andrés Manuel López Obrador hizo mofa burla y descalificación de todos los mecanismos y procesos con respecto a los señalamientos que hace el gobierno de norteamérica a través del Homeland Security que es la Secretaría de Seguridad Interior de los Estados Unidos de Norteamérica y todas las agencias informativas que operan a nivel mundial para tratar de erradicar este flagelo impresionante que causa miles de muertes o millones de muertes en todo el mundo y hoy nuevamente el gobierno norteamericano ha demostrado el interés de tratar de poner orden en el enorme desorden que hay en este país con la complacencia ya lo sabemos de un gobierno como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que ha expresado de manera permanente que no tiene vínculos con ninguna de estas organizaciones delincuenciales lo grave del asunto es que seguramente saldrá el día de mañana a expresarle al pueblo de México que esto fue una investigación hecha por las policías y los grupos encargados de erradicar este flagelo en el país pues en esta ocasión lo sentimos mucho López Obrador pero este es un coscorrón y una cachetada más a la ineficiencia y a la falta de interés porque se dice por ahí que hay complicidad entre tu gobierno y tus intereses personales familiares y de tu gabinete con respecto a estas prácticas delincuenciales yo quiero expresarle al pueblo de México que Joe Biden ha sido un político norteamericano que durante más de 50 años ha trabajado en los congresos y ha trabajado en favor de la estabilidad social del pueblo norteamericano un hombre con una gran experiencia pero esto tiene otras connotaciones mexicanos la detención de estos dos personajes que fue dicen pactada con el gobierno norteamericano por traiciones del gobierno mexicano con los pactos y los arreglos que se habían hecho y que fueron traicionados por la autoridad mexicana esto nosotros no lo exaltamos las traiciones se dan entre delincuentes un gobierno de delincuentes con grupos de delincuentes del narcotráfico en el país y solamente da como resultado el hecho de que estas traiciones se dan como grandes trofeos en tiempos electorales en los estados unidos de norteamérica y algo que es importante demostrarle lamentablemente al gobierno más no al país ni al pueblo de los mexicanos sino a quienes están hoy gobernando y están en la posición de responderle al pueblo de méxico su ineficiencia su desconocimiento y su complicidad con la delincuencia organizada pero esto también va más allá de lo que puede implicar esto traerá seguridad certidumbre para todos los grupos que pretenden empresariales y financieros venir a invertir a esta gran nación que es méxico yo aplaudo este tipo de actitudes con respecto a la gran necesidad de que estos grupos profesionales del país que sean pero si es del país vecino obviamente también están cuidando los intereses de orden comercial y este gran flagelo este gran cáncer que ha envenenado a los jóvenes y a las poblaciones de méxico de eeuu y de centro y sudamérica un aplauso enorme al gobierno norteamericano y aunque no nos guste este no es sumisión ni tampoco falta de reconocimiento a lo que méxico no ha hecho y hablo del gobierno ineficiente y responsable o tal vez también delincuente coludido con estos grupos en el país una vez más comete un gran error en la política internacional en sus expresiones y descalificativos con respecto a la política de erradicación de estos grupos delincuenciales y actividades que cuánto daño le hacen a la sociedad una felicitación enorme al gobierno del presidente biden al encargado de la seguridad en eeuu alejandro mallorcas anthony blinken que es el jefe de estado y todos los que estuvieron involucrados y si esta decisión fue acordar de ismael el mayo zambada y del hijo de joaquín guzmán lo era joaquín guzmán lópez para entregarse y para reconocer que han hecho actividades delincuenciales muy graves para la humanidad también el aplauso y tendrá que haber cuestiones muy importantes parece ser que ahora sí se toma en serio este gran problema que se tienen a nivel mundial pero sobre todo binacional entre eeuu y méxico esta es una muestra lópez obrador que no se te olvide de que si hay interés de que si hay seriedad y que no hay complacencia y que una vez más lamentablemente a los mexicanos y mexicanas que no tenemos nada que ver con tus incoherencias y tus desequilibrios mentales porque que te quede claro lópez obrador tú no eres méxico tú eres un empleado de los mexicanos que defraudó que mintió que saqueó y que se va con un corte de caja donde nos dejas endeudados y esta es una señal y un llamamiento a la presidenta electa la doctora claudia chemaón pardo para que se dé cuenta que tendrá que sacudirse a las lacras políticas de este país y a los que han sido protagonistas del saqueo del engaño y del envenenamiento de lo que han hecho con la sociedad mexicana doctora claudia chemaón pardo este es el momento de abanderar de aplaudir y de apoyar acciones de este tipo que evidentemente mejoran las condiciones de credibilidad de seguridad de inversión de empleos y sobre todo demostrar que si hay un verdadero interés y que todos aquellos que estén coludidos y que hayan hecho el gran negocio y de la delincuencia organizada en el país tendrán que poner sus barbas a remojar porque todo indica este es un golpe un golpe certero un golpe macro un golpe que no sé cómo le irá a la política de estos delincuentes que hoy gobiernan y esa clase política coludida con los grupos delincuenciales en el país y lo con lo que se refiere la uno a los eeuu de norteamérica un aplauso y seguramente los mexicanos les daremos todo su apoyo porque bien necesita este país de hacer una limpia y necesita señalar a los delincuentes que no son todos los que salen y en las famosas series donde hacen apología de la delincuencia organizada no también son delincuentes vestidos con traje y corbata con cargos públicos y hasta quienes son presidentes en este país gracias y